Hola, 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 parceros. Muy buen día. Saludito muy especial para todos. En el día de hoy queremos mostrarles la labor que nos llega. Vamos a realizar una actualización de lupas a un Mazda 3 Grand Tour. Originalmente viene con lupas Bicenome. Vamos a realizar el cambio de lupas a VLED. Tecnología nueva. Esto debido a que el cliente nos manifiesta que ya sus luces no tienen intensidad, no alumbran bien. Y efectivamente, realizamos el chequeo y están muy bajitas, muy pobre de luz. Ya les vamos a enseñar la iluminación actual que tiene. Ya más adelante estaremos comparando con lo que vamos a enseñar. Miremos aquí, este es el vehículo. Le vamos a dar encendido a las luces. Para que vean cómo proyecta. Esta la iluminación actual que presenta. Ahí vemos cómo va cargando la luz de xenón. Pero pues la iluminación realmente está muy pobre. Aparte de eso, pues esta luz original es un color de temperatura 4300 Kelvin. Es decir, una especie de blanco cálido. En este caso, las luces están muy amarillas. Esto es debido a una falla en el balastro. Si el balastro está ya algo malo, entonces por eso es que él alumbra de esta manera. Y como pueden apreciar, hace una pequeña descarga y no era mala intensidad. Lo cual no debería de ser así. Ya más adelante estaremos mostrando, midiendo con nuestro luzómetro, la intensidad de luz que nos da esta lupa en este momento. Y ya las compararemos con nuestras lupas billet. Bueno, continuando aquí con nuestro video, con nuestra labor, vamos a mostrarle la intensidad de luz actual que presenta la lupa. Esta es la lupa billet que vamos a instalar. Vamos a hacer una comparación de intensidad. Miren aquí, miren el luz, ahí va cargando nuestro anillo. Miren, cuidado, la tuya también tiene un color bastante esqueloso. Aumentando la carga. Ya llegará un total de casi 800 luzes. Voy a contar que nuestro luzómetro está en una escala D por 10, entonces lo que nos sale reflejado lo multiplicamos por este valor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!